Empezamos ganando 1-0, la verdad que seguimos bien el plan de partido. Si bien el gol no viene de lo que habíamos planeado, que era sobrecargar su costado derecho, aprovechando el duelo ganador que nosotros sentíamos que era el de Diego Valoyes contra el lateral izquierdo, me parece que al inicio del juego fuimos muy superiores ahí. El gol viene por una pelota parada, pero bueno, me parece que nos plantamos bien. Después viene una serie de circunstancias que desde mi punto de vista influyeron algunas otras personas y no nada más dependió de nosotros. Se fue inclinando la cancha hacia nosotros, llegó un punto en el que no podíamos salir de media cancha en el primer tiempo. Y de ahí viene el penal, me parece que agregaron 5 y cayó en el 50 y algo, 6 y medio iban cuando marcan el penal. Después, justo eso, ¿no? Por esto último que estoy diciendo, desconcentraciones, pensando que parándonos ahí vamos a ganar el juego, que por llevar 15 puntos y vernos en el tercer o cuarto lugar las cosas se van a dar solas y la verdad es que así no funciona esto, y menos en una liga tan competitiva. Si no jugamos con amor propio y no jugamos desde la humildad, es que esto nos va a pasar muchas veces. Gracias.